Hemos ofrecido que íbamos a explicarles hoy por qué a Leila Chihuahua no le alcanza la plata. Su pequeño sueldito de congresista no rinde para el estilo de vida, para el ritmo de vida seguramente trepidante que lleva esta madre de la patria. Nosotros nos hemos puesto a investigar realmente cuáles son sus ingresos, cuál es su presupuesto real, cuánto gasta, en qué invierte su dinero y vamos a explicarles rubro por rubro, con paciencia, didácticamente. Se lo vamos a explicar con manzana para que entiendan por qué a la congresista de Fuerza Popular, Leila Chihuahua, no le alcanza la plata. Tenemos aquí todo el arqueo de sus ingresos y egresos, toda una contabilidad, una auténtica auditoría, que yo la voy a explicar paso a paso, aunque los números no son mi fuerte. Vamos a ver. Leila Chihuahua percibe mensualmente 15.600 soles. 15.000 dice aquí. Ok, son 15.600, pero no importa. Eso significa que al año gana 180.000 soles. Pero eso no es lo único que gana, porque como congresista también tiene gratificación de fiestas patrias equivalente a un sueldo, o sea, otros 15.000 soles más. Tiene también sus gastos de escolaridad, que ascienden a la misma suma, o un sueldo más, 15.600 soles. Tiene una gratificación de Navidad, ¿verdad? O otro sueldo más, 15.600 soles. Estoy añadiendo el 600 porque ese es el sueldo redondo que ella recibe. Como ya no reciben canasta, Luz Salgado estableció que como las canastas eran muy baratitas, ahora les dan una tarjeta de consumo de una tienda muy distinguida por el valor de 1.500 soles como regalo navideño. No es la gratificación, no. Es la tarjeta navideña que viene aparte de la gratificación. Pero también los congresistas reciben 4.000 soles mensuales de gasolina o combustible. Esto significa que al año Leila Chihuahán recibe 48.000 soles de gasolina. O sea, puede irse, digamos que manejando a Venezuela, ¿no? Y regresar. Gastos de instalación, ¿qué cosa es esto? Es un pequeño pago que se le da al congresista nuevo para que se adapte, para que entre en calor, para que entre en ambiente, en confianza, ¿no? Los gastos de instalación, que solo se pagan una vez, es verdad, una vez cuando ingresan, ascienden a la suma de 7.500 soles. Para que se instalen, ¿no? Para que se enchufen. Luego vienen los gastos de representación, que no es lo mismo que instalación. Son dos cosas diferentes. Los gastos de representación implican, pues, aquellos que los congresistas usarán cuando viajen a sus provincias, ¿no? Cuando hagan su labor tan importante. Esos gastos mensualmente ascienden a 7.000 soles mensuales. Representa un huevo de plata, ¿no? Por eso son gastos de representación. Bueno, anualmente, en gastos de representación tenemos, no, no tenemos solamente mensuales. Entonces, todos estos gastos sumados, ¿verdad? No. Ah, 84.000 gastos de representación anuales. Bueno, esto nomás ya es suficiente para que vivan varios congresistas, pero bueno. Ok. Entonces, si sumamos todo, todos estos gastos, que no son el sueldo, ¿no? O sea, las gratificaciones, la escolaridad, la gratificación navideña, la gratificación de fiestas patrias, la tarjeta navideña, la gasolina, los gastos de instalación, los gastos de representación, sumamos todo, y asciende a un humilde total de 366.000 soles. Entonces, una cochinada, una porquería, ¿quién puede vivir con esa miseria? Es una porquería. Bueno, pero no solamente eso, sino que la congresista tiene un staff, tiene un elenco, tiene un personal a cargo. Y en el caso de Leila, por si lo han olvidado, Leila Chihuahán también es vicepresidenta del Congreso. Ubíquense bien, ¿ah? No es solamente congresista. Entonces, como tiene dos cargos, congresista y vicepresidenta, recibe dos staffs, o sea, dos elencos, o sea, dos equipos de gente, no uno, sino dos. Corte, es lo que tiene, ¿no? Básicamente, una corte de plebeyos a su servicio. Vamos a ver cuánto le cuesta esto al país. Como congresista, Leila Chihuahán tiene dos asesores, uno que gana 9.000 soles y otro que gana 7.600 soles. Pero, como vicepresidenta del Congreso, tiene dos asesores más, un poquito más caros, dos que ganan 10.000 soles, ¿correcto? Entonces, son, sí, más o menos. 9.000, 7.600 y dos de 10.000. Sí, solo son los asesores. Vamos a ver, también tiene técnicos. ¿Qué cosas son? ¿Por qué necesita técnicos? ¿Qué se le malogra a Leila Chihuahán, la refrigeradora? ¿Ah? ¿Por qué necesita técnicos? Le cambian las pilas, ¿por qué? Bueno, no sé. Pero, tiene dos técnicos de 5.000 soles cada uno y, como vicepresidenta del Congreso, también tiene dos técnicos de 6.000 soles. Hasta ahí vamos, cuatro asesores y cuatro técnicos. Para que la congresista se sienta, ¿no es cierto?, bien atendida. Pero, también tiene asistentes. Tiene tres asistentes como congresista, 2.500 soles cada uno, pero, también, tres asistentes como vicepresidenta del Congreso. Porque, no es lo mismo. Una cosa es ser congresista y otra cosa es ser vicepresidenta. Yo, por ejemplo, como director del programa, tengo un grupo de asistentes. Como conductor del programa, otro grupo de asistentes. Como periodista, otro grupo de asistentes. Y así sucesivamente, porque son diferentes funciones. Entonces, uno necesita un ejército de gente que debe ganar, por supuesto, sueldos así como los asistentes de aquí. ¿No? Luego, tiene también seguridad, porque ella es una dignataria, ¿no es cierto? Es la representante de la nación y está expuesta a francotiradores, a misiles, ¿no? A ataques, a bombas. Entonces, tiene tres efectivos de seguridad como congresista, pero también cuatro efectivos de seguridad como vicepresidenta del Congreso. No, los paga el Congreso, o sea, tú. Ya, entonces, vamos a sumar, ¿ya? Vamos a sumar. ¿Cuánto es el presupuesto del personal de LLH1 como congresista? Todos esos sueldos sumados ascienden al total de 34.100 soles. Pero, como vicepresidenta del Congreso, el presupuesto de su personal asciende a 39.500 soles. Eso significa que el total del personal de la señorita Chihuán, está bien dicho señorita porque no es casada, el personal de la señorita Chihuán asciende al total de 73.600 soles. Que lo pagamos nosotros, pues, ¿no? Los grandes tetudos de todas las historias. Hemos tratado de calcular por qué esta miseria, esta cochinada de plata no le alcanza, ¿no? ¿En qué gastará LLH1 su plata? Hemos tratado de investigar más o menos en qué gasta y hemos llegado a estas cifras. Gastos personales de la congresista Chihuán. El mercado del mes, comiendo, digamos, de manera discreta, menú, menestra, 600 soles por semana. O sea, 2.400 soles al mes. En niñera, gasta 1.800 soles. Aprox, ¿no? Podría gastarse en entretenimiento unos 1.000 si se va al cine y a tomar un helado, digamos, una vez por semana. En ropa, siendo discreta, en el vestir, unos 2.000 soles al mes. Entonces, en viajes, bueno, viajes son más caros, ¿no? Ella no creo que viaje todos los meses, pero un buen viaje con la familia, la nana y demás asesores. Hemos calculado unas 18 lucas. Trabajadora del hogar, 1.500 soles. Su casa no cuesta nada porque es casa propia. Y peluquería y maquillaje no usan. ¿Qué? No, no. Ahí ahorra, en ese rubro ahorra. Bueno. Pero se planta el pelo. Pero se planta el pelo en su casa, ¿no? Ya. Entonces, vean ustedes, este es el drama de la congresista. Esta es la tragedia que le toca vivir, la supervivencia, ¿no? Es tan dura, porque de verdad, ¿quién puede vivir con esta cantidad de plata? No se puede, no se puede. ¿Dónde estamos? ¿En la India? No se puede. Entonces, tiene razón. Todo el bullying que le han hecho es injusto porque ella es una trabajadora abnegada, es una madre de la patria, que tiene que cargar con el peso de dos cargos, congresista y vicepresidenta del Congreso. Dos sueldos, dos carros, dos choferes, todos, ¿no? Entonces, claro, es triste, ¿no? Es terrible. Yo quiero hacer un llamado aquí para que paren el bullying, ¿no? Para que no la molesten más porque ella realmente hace malabares para llegar a fin de mes. Si no saben de qué estamos hablando, todo esto se refiere a lo que ella nos dijo el día de ayer. El sueldo del Congreso no me alcanza. Escuchemos. Tenía una vida bastante cómoda, bastante solvente, económicamente muchísimo mejor de lo que se gana en el Congreso. Y a veces tú dices, pues es momento de hacer otras cosas, representar a tu país de otra manera. No me arrepiento. Y si esto, como mucha gente dice, a ver si gratis lo van a hacer, gratis lo haría, señores. Mi motivación no es económica. Yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados, su colegio y su universidad, desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso. ¿Por qué? Porque simplemente para mí, para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Es una frase que yo creo que va a pasar a la historia y va a estar seguramente en los resúmenes de lo mejor del año de todos los medios, porque es increíble que una persona que maneja esta cantidad de plata, tenga el descaro de decir que no le alcanza. En un país donde el sueldo mínimo es de 800 soles, Leila, lo que te gastas probablemente en, no sé, un par de sándwiches. Es ridículo lo que has dicho y espero que te des cuenta. Con esta pequeña demostración aritmética que te acabamos de hacer. ¡Suscríbete! 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 Gracias.